Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Popocatépetl, muerte de dos famosos y más. Las predicciones de Moni Vidente. Durante la emisión del famoso programa Matutino Hoy, existe una sección que siempre despierta polémica y causa interés en todos los mexicanos, se trata de la ruleta esotérica de Moni Vidente. En su espacio, la astróloga realiza predicciones sobre las noticias nacionales e internacionales más trascendentes, así como de la vida de los famosos. Las profecías de Mónica si siempre terminan por cumplirse, lo que le ha permitido ganarse el respeto y la admiración de todos sus seguidores. En esta ocasión la Vidente habló de diversos temas, entre ellos la posibilidad de que en septiembre el Popocatépetl realice una explosión, la cual traerá repercusiones importantes en quienes habitan las zonas aledañas al volcán. Asimismo, Moni realizó una serie de profecías sobre el futuro de Talía. Al respecto, aseguró que, como siempre, saldrá bien librada de todas sus críticas, y que continuará con una carrera de éxitos y alegrías. Posteriormente, la ruleta esotérica señaló el tema Tormenta Solar, sobre el que Moni explicó que, en los últimos tiempos, se ha visto una serie de transformaciones en el comportamiento del Sol, lo que trae consigo una revelación divina para América Latina, así como un cambio de ciclo, por lo que, según ella, todo apunta a que la final de la Copa América la disputarán Brasil y Uruguay, pues ambos países tienen alastro en su bandera. Finalmente, Moni reveló que en un futuro cercano, sucederá una tragedia en el mundo del espectáculo y dos famosos fallecerán, uno de ellos será un importante cantante, mientras que la otra será una actriz muy famosa. ¿Qué te parecen las últimas predicciones de Moni Vidente? ¿Crees que se cumplan? Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!